Usupuan Irabó concluyó sus presentaciones en Granma al mostrar en escena del Teatro Bayambo el espectáculo Buscando las Tradiciones, pieza que muestra características de bailes folclóricos haitianos y yoruba como elementos conformadores de la identidad danzaria cubana. La agrupación, dirigida por María Victoria Negret, visitó esta provincia por vez primera. En su repertorio activo se encuentran coreografías como Saludo a los Astros y el Iguá, a Yabban y Lalle, Adoración a Yemayá, Arará, Agua y Fuego y Palenque Poseido. No faltan en su nómina de creaciones montajes realizados con los populares ritmos cubanos Mozambique, Mambo, Pilón, Chachachá, Congas y Comparsas. Usupuan Irabó es la única agrupación profesional de danza vileña. Surgió en 2005 y está integrada por músicos y bailarines agrupados en sendos elencos. Laboran en teatros, espacios abiertos, plazas públicas y lugares que solo admiten pequeños formatos. Según reseña la página oficial del grupo, su membresía ha participado en diferentes ediciones del Festival Internacional Wemilere, en el Festival Haitiano Eva Gasparin Memoriam, en una gira internacional por Venezuela que le valió reconocimientos y distintos galardones. En Gran Maya, que le impere. En Gran Maya, que ayer, In Gran Maya En Gran Maya Gracias.